Damas y caballeros sean todos muy bienvenidas a Casteando la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños En esta ocasión les traigo una partida de 3 vs 3 Tal parece ser en uno de estos clásicos mapas fastest bien... Pero ustedes saben, 3 vs 3 fastest Creo que un mapa normal fastest, no sé, en realidad no sabría decirle No, el clásico mapa fastest es uno de esos mapas fastest que son bien feitos Sí, uno de esos bien feitos mapas fastest, de esos bien ordinarios que uno ve por ahí No es como el mío, que tiene mi nombre escrito en la mitad del mapa Ustedes caminan por acá y dicen, Pobla, tiene mi nombre escrito en la mitad del mapa Este es un modo ordinario, no más fastest, de esos bien feitos Pero no importa, vamos a presentar a nuestros jugadores Jugando para el equipo rojo tenemos nada más y nada menos que a ¿Cómo se llama este men? Terran, terran de color rojo tenemos a... No, saben que voy a... Ahí, tenemos nada más y nada menos que a Munke78 Por acá tenemos al equipo rojo, también tenemos a Apple iPod Y por último también del equipo rojo tenemos nada más y nada menos que a... YAY Guatemala Representando al equipo azul tenemos nada más y nada menos que a... Opopopopopopwood Por acá tenemos a Bowway Y por último tenemos nada más y nada menos que a Nikko El cual tiene un par de sondas aquí, un poquito activas, sí, listo Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se va a desarrollar esto Tengo las luces dinámicas puestas Porque aparecieron puestas No sé por qué aparecieron puestas, yo siempre las tengo quitadas Pero aparecieron puestas, así que se van a aguantar no más las luces dinámicas No sé en qué tanto irá a afectar esto el gameplay O sea, perdón, el gameplay, nada que ver a la grabación Ojalá que esté con un framerate más o menos aceptable Espero, por favor, que esté con un framerate aceptable Así que vamos a ver qué tal Claro, este es un 3 vs 3 Pero claro, el nuevo mapa exactamente de 3 vs 3 Porque aquí estas bases están completamente vacías Vemos que hay enfrentamiento por aquí, mientras tanto Entre una sonda y un VCE Vamos a ver de qué se va a tratar esto Porque al ser un Mama Fastest Tengo que rellenar demasiado, demasiado, demasiado Voy a explicar un poquito las reglas Para la gente que esté llegando nueva al canal De Cateando a la Comunidad Si usted quiere aparecer en esta sección del canal Lo único que tiene que hacer es mandarme su repetición Al correo electrónico que va a estar en la descripción de este video Nada, 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 nada más Que mandarme su repetición al correo electrónico Que va a estar aquí en la descripción Puede ser de BruceWare o de StarCraft O lo único que te encargo es que no sea una partida de más de 20 MWAT Minutos Tenemos señor, damas y caballeros Señores, iba a decir Nada más y nada más con Karun Rush En la base del jugador Serge de color azul Yo creo que esto va a ser un completo desastre Ah, no, este no es ¿Cuál es? Panel de producción, no Diplomacia, no Minimapa, no Este, ahí sí Vamos a quitar esa cuestión de ahí Porque no necesitamos hacer absolutamente nada Sabemos que aquí hay un par de cañones de fotones Bien puestos y listos para caerle al jugador Serge Sin embargo yo creo que esto va a fracasar muy vilmente Dugo mucho que No sé si van a estar en rango estas colores sumergidas de por acá Esperemos que no Pero está pasando poquito a poquito el Cannon Rush Vemos que por acá también hay algo que está pasando Está pasando un Bunker Rush Que le ha puesto que sea un Bunker Sí, exactamente Un Bunker Rush Pero creo que el Bunker no va a ser igual de bueno que un buen par de cañones de fotones Como lo que está ocurriendo aquí Debajo Debajo del mapa Pero bueno Es que se viene una colonia de esporas Es muy necesaria esta cosa No puedo llegar y quitarla Se viene una colonia de esporas O sea, no por eso Pero una colonia de talos Por aquí que está Un poquito más a rango de lo que son los cañones No se va a alcanzar a desarrollar Al mismo tiempo que los cañones Creo yo No, los cañones van a estar antes Pero no sé si están a rango los cañones de esto O esto va a estar a rango de los cañones Pero no sé ni siquiera si son más cañones de esto No, era un pilón No, era un pilón Era un pilón No, era un pilón Y no puedo hacer click a esto Uy, qué rabia Incluso el que le haga click Bueno, ojito con la sonda Porque la sonda no puede morir Este cañón está completamente listo Pero esto está Uff, esto está Pero empezó a pegarle antes Empezó a pegarle antes esto Al cañones de fotones Bueno, ¿me acuerdas que se han preguntado ¿Quién ganaría en un 1 vs 1 Si es esto un cañones de fotones? Bueno, claramente gana Gana la son quemcola Ahí está Ahí está Claramente gana la son quemcola Y esto se va para Para la, ¿cómo se llama esto? Para la miniatura A ver Dame un segundo Esto no Esto tampoco Listo Esto para la miniatura Imprime en pantalla Listo Ven como armamos El video Así mismo Así mismo Mientras casteamos Editamos el video Tenemos lista la miniatura del video Listo No, es que Imagínense Ya ha matado Un pilón Y dos cañones de fotones Esta cosa Esta cosa es la zonca En Colony Rambo Está pero Lista para el éxito Y encima se viene otra sonda más Por acá Para perseguir a los No se vienen los Cerlings por aquí A perseguir la sonda Pero hay muchos Cañones de fotones Uff, hay demasiados cañones de fotones Por acá No creo que sean suficientes Estos pocos Cerlings Que ya están muriendo La gran mayoría No van a alcanzar a hacer mucho daño A este pilón El cual está casi con Completo Con sus escudos completos O sea, el daño ya está hecho Bueno, no hay nada de daño En todo caso Estos cañones se van a quedar acá Y no se van a mover en toda la partida Por acá que se viene El mismo protos Porque creo que hay un solo protos No, hay dos protos por cada equipo También está intentando plantarle un cannon rush Por aquí Al protos de color azul El protos de color azul Está un poquito No muy atento Tiene muchas sondas Pero acá en activas El protos de color rojo Es del otro equipo Que está haciendo Este es el del Este What the fuck Creo que este quiere ir por carriers Por la cantidad ridícula de nexos Esto es para sacar más gas Para sacar más gas Y más rápido Para que las sondas No se tengan que dar vuelta Tan larga la vuelta Claro Pero ojito que Uy, creo que se viene Que va a salir una cantidad ridícula De celos por parte del equipo azul Están pegando a una de las A unas cuantas médicas Medivacs Médicas Unas cuantas médicas por ahí Se me va la lengua Se me va la lengua La verdad es que Estuve a punto de echarse Me a perder el computador Y todavía tengo Todavía tengo el susto en el cuerpo Y por eso O sea, es muy tarde Estoy empezando a grabar súper tarde Generalmente lo empiezo a grabar Como a las 7 de la tarde Y ahora son casi Las 12 de la noche Y estoy recién empezando a grabar Porque Casi se me ha hecho aportar el computador Con una de las malditas Realizaciones del mundo Por eso estoy así como Todavía no muy atento A lo que está pasando Pero bueno Vemos que el ukake Que le está cayendo Por aquí al jugador Terran de color rojo No tiene nombre Son muchos celos Sin velocidad de movimiento Pero celos Al fin y al cabo Empiecen a caer por acá también Unos cuantos UCS Para atacar a los celos Para disfraerlos Para abrir El espacio entre los celos Y empezar a matarlos A cada uno de ellos Hay un bunker por acá Pero está completamente Ah no Hay algo de ahí dentro del bunker Pero hay una cantidad Tan ridícula de celos Que yo creo que ya Hasta este punto No importa lo que haga El terror de color rojo Está completamente muerto Muerto, muerto Muy muerto Me atrevo a decir Mi pronóstico para el día de hoy Es que entero muerto El terror de color rojo Está cuantísimo El terror de color rojo La que le cayó Uy como muere Oh lol What the fuck El terror de color rojo Se ve horrible Cuando muere Ah no pensé que iba a ser Tan war Starcraft Por acá viene El protot de color rojo Con dos celos Como diciendo Yo voy a ayudarme Yo te ayudo Acá te salvo Help Dice Bowway ¿Quién es Bowway? ¿Quién era Bowway? Era este de aquí ¿Quién es Bowway? ¿Quién rayos es Bowway? Ah Bowway es el ser Dice help No No puedo creerlo Dice help No entiendo Cómo explicarles Lo chistoso Yo creo que no hay palabras Para describir esto O sea ¿Entienden ustedes Por qué esto es muy chistoso? Yo creo que se explica el chiste Y pierde toda la gracia Miren esto El que lo va a contener Lo va a hacer una muralla De cañones de fotones Y en Brutward No hay cucarachas Para romper esto No No hay cucarachas Los hidraliscos Moren como papel Delante de estos cañones de fotones Lo ¿Quién es Monkey 47? Este es Monkey 47 Ya bueno Acaban de eliminar a Monkey 47 Acaban de eliminar al Terra en este Pero en la miseria más absoluta Al Terra Está completamente muerto Bueno ya se fue de hecho y todo Pero el Serk El Serk lo están conteniendo Lo Con celos Los celos Hay muchos celos Hay demasiado celos No pero los celos decían retroceder Decían no morir por ahora ¿Qué está pasando por ahora? Ah vienen más tropas del equipo azul A liberar a su amigo Bowie Miren unos cuantos celos Veamos si los celos son suficientes Si no veamos si el Serk Atina a moverse Y apoyar a su amigo Que está intentando liberarlo Pero yo creo que va a alcanzar Con mucha suerte A matar un solo cañón de fotones Le quedan 3 celos vivos Que apenas 2 celos vivos Llegan por aquí los celos Y intentan hacerle focus A como debe ser Al maldito Pilón Pero aún así no va a ser suficiente Porque su amigo Proto se ha un poquito retrasado Y decidió simplemente matar A los cañones de fotones Mientras tanto continúa El Caron Roche Continúa por debajo El Caron Roche Tóximo Mataron al Ah claro La mataron con los celos Cierto Mataron con los celos A la Zonken Colony No puedo creer Lo que se haya ido El Terranar Estamos en una situación De 3 Versus 2 Estamos Pero bueno Casi en una situación De 2 versus 2 Porque Quedan 2 protos Del equipo rojo Este y este que está acá Y del equipo azul En teoría quedan 3 Este protos que está acá Este otro protos que está acá Y este Serk Que está en la miseria Más absoluta Que se cuesta Y yo creo que está a punto De revirarse Este ser Debe estar Pero Debe estar llorando Debe estar diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor me vuelvo a la League of Legends No puede ser Incarriable Steam ¿Quién fidió al protos? ¿Quién fidió al protos? ¿Qué chistos? ¿Hasta intentaba reconstruir la... ¿El spawn? No, era una tonelita Más curiosidad El que intenta poner para acá Los hidalicos son como papel Miren como un hidalico Y el hidalico es rápido Ridículamente rápido Demasiado rápido No, no, este es horrible Me decía Los hidalicos se mueven Automáticamente Por el... Ay, no, no Esto ya está... Esto ya no... No, no, no Ya no hay esperanza No hay salvación Pero este ser azul Dice por ahí Miko ¿Quién es Miko? Uno de los protos No sé cuál de los dos Azul ayuda ¿Quién rayos era azul? Ah, el del sur es el de arriba Miko es el de acá El del medio Viene por aquí unos cuantos dragón Si parece que van a lograr liderar al ser No puedo creerlo Van a lograr liderar al ser No, el ser se salvó No puede ser Pero perdió mucha economía Perdió demasiada economía el ser Pero tiene 3k de vidrales O sea, el juego es como que esté tan en la misión O sea, puede levantarse Por una media habrá más Pero va a lograr levantarse Este distinguido jugador ser No, ahí lo puede ser Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Y siguen llegando muchas fuerzas Pero ya con este ya se salvó el ser Está completamente vivo el ser Y ahora sí que deberíamos estar Muy entre comillas En una situación de 3 vs 2 Quizás En una situación de 2 vs 2 y medio Porque cantar al ser como una entera Es como un poquito irresponsable Demasiado irresponsable Gracias dice Bowie Gracias amigos por salvarme el pellejo Este es un spawning Gracias por salvarme mi pellejo Ahora está completamente bien el ser Y vamos a ver que se puede hacer por acá Porque por acá se viene un DD Está persiguiendo unos cuantos celos Que intentaron caer a uno de los flotos de color azul Bueno, ya que estamos establecidos los equipos Para no confundir con los colores Así nomás Así nomás Ok, por acá hay muchos, muchos, muchos cañones de flotones Que se están construyendo Esto debería ser más chico Debería estar como aquí nomás Go, go, dice Nico Go, go A ver Sí What? Este se volvió completamente loco Se puso atacar a su propio portal ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno What the fuck? ¿Por qué pasó eso? Me restan por aquí unos cuantos celos Por parte de OpoPogoth Ah, era de color naranjo Qué bonito Qué bonito El azul como que no pega mucho, Serja El azul como que no Pero naranjo, sí Esos colores así como naranjo, rojo, morado Como que le van muy bien a la raza Serja Al proto le va bien como los colores... Como este color Como color burquesa Como color esmeralda Rojo también le va bien Lool esa tormenta... What? Lool esa tormenta zionica Lool Esa tormenta zionica Uuuuh Uy, me iba a doler esa tormenta zionica El equipo rojo está pero es la miseria más absoluta que puede haber Si le cae otra tormenta zionica No creo que no creo que llegue al canse de llegar por aquí algo Para tirarle una tormenta zionica Pero eso estuvo Dale, esa tormenta zionica Justo lo alcanzamos a captar en video esa tormentación única ¿Por acá qué se viene? Se vienen muchos exploradores por parte de Apple iPod No sé qué querrán alcanzar estos exploradores Porque por acá hay un par de hidraliscos Bueno, hay pocos hidraliscos, sí, pero... Bueno, vamos a ver qué intentan alcanzar Porque ya se están empezando a acumular las fuerzas del equipo azul Muy afurita de la base de este LOL What the fuck Más scouts Más scouts What Bueno, de nuevo van a tener que ir a correr a salvarle el pillejo a este men Pero ojito que el protoss de color blanco tiene un ejército terrestre bastante considerable Podrían llegar y matar al ser O sea, el ser se está devolviéndose con los... What El ser se está devolviéndose con los serlings Como diciendo Bueno, ustedes se imaginarán lo que debe estar pensando este jugador así Ay, no, what ¿Por qué traje mi serling de vuelta así? A la vez que dice What ¿Quién finió al protoss? ¿Quién finió al protoss de esta visión? ¿Qué es esto? No sé si esto es un super tanque O sea, pegan poco, pero tanquean harto Y le acaban de matar una de las hatcheries Pero ya empieza a llegar un ejército protoss bastante considerable Las fuerzas aliadas empiezan a llegar por aquí Pero hay demasiado dragón, diría yo Demasiado dragón Para ir por más, como sea, scout Más exploradores Hay demasiado dragón ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ser? Hay demasiado Hay demasiado dragón Ultramente demasiado dragón Ultramente... Demasiadillo dragón Creo que voy a cambiar la miniatura del video Porque quiero... Es que miren Este tiene muchos scouts Para acá, todo lo que quieras Pero mira la cantidad enorme de dragón Que hay O sea, hay muchos dragón Yo creo que esto no va para ninguna parte Ups Esto es lo que no hay que poner Porque si no voy a tener que editar el sucio video Y ponerle ahí el... El overlay ese Pero bueno Pero bueno Pero bueno Hay mucho dragón acá Por parte del equipo azul Y no veo cómo podría ganar esto el equipo rojo O sea, yo creo que ya están bien muertos Carriers no van a salir hasta como unas buenas... Dos horas más Y sigue sacando scouts ¿What? Sigue sacando scouts Pero este tiene cantidad más que considerable de gates Tiene también mucho dragón Como esta es la sapgris Más uno de ataque para este Selings por acá empiezan a moverse Este que tiene Más uno de ataque también Pero es que este es demasiado Esto es demasiado 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 por parte de este equipo No, yo creo que ya con esto Yo creo que ya con esto Ups WTF Es que estos Es que son demasiado No, no creo Imposible Imposible que logren Que logren ganar Este 2 vs 3 Imposible Imposible Aunque los Selings no sean de ninguna ayuda O sea, es que este Selings Está en la miseria más absoluta Pero es la miseria más absoluta No, no Este dragón yo creo que va a ser más que suficiente Para barrer con estas defensas Por lo menos No sé si va a ser suficiente Es que hay velocidad No, no hay velocidad Es que ni siquiera hay velocidad De movimiento para los Zelots No hay nada Ah, no Sí, debería haberme velocidad Un momento Debería Podría Podría ¿Qué está desarrollando el blanco? Sin recién la singular de charge No puede ser La singular de charge Seguridad de charge Se le viene el camino Y por acá ya está Todo el mundo está intentando caerle por aquí Al men este Al protos de color blanco Pero yo creo que ya es demasiado Para el pobre protos de color blanco A pesar de que tiene unas pocas fuerzas Por aquí para defenderse No creo que esto Que el protos rojo Valga como Un jugador más O sea, no Ni por si acaso Básicamente un 1 vs 3 En este momento A lo mejor que sea El run by El run by Lo básico de hierro Es el run by The scouts Ahí está El run by the scouts El temible Y muy killer Run by the scouts Y por acá empiezan a llegar más Más, más, más De estas cosas No, no, no Ya, ya, ya Ya salten Ya salten Ya perdí Ya, ya fue Ya fue Por acá intenta defenderse con esto Pero Apple iPod acaba de mandar una partida Y es victoria Damas y caballeros Para el equipo Como sea que se llame El equipo A ver que lo que era Equipo azul Sí, equipo azul Damas y caballeros Yo pensé que iba a pasar un milagro Una especie de milagro por ahí ¡Lol! Miren cómo se ve en el minimapa esto Miren Se ve como un cuadrado Perfecto Pero bueno Muy bien Damas y caballeros Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden enviarme sus replays Al correo electrónico Que va a estar en la descripción Acabo de revivir esta serie Que no la hago hace más de un mes Creo Así que nos vemos Damas y caballeros Hasta la próxima Bye